Hola jugonazos y jugonazas, bienvenidos hacia ArnordGamerTV, bienvenidos de nuevo a un vídeo en donde vamos a hablar un poco de lo que nos trae el DLC, de lo que nos va a traer el nuevo DLC de Queen and the Crown el cual, bueno, pues es el nuevo DLC que vendrá el día 31 de mayo y bien, pues nos traen muchas cosas nuevas, sobre todo nos traen unidades y regimientos de renombre tanto para elfos oscuros como para altos elfos los cuales, bueno, pues además vendrá con un parche en el cual se supone que va a salir Norska van a venir los regimientos de renombre para las facciones de Total Warhammer 1 además de alguna nueva unidad de... una nueva unidad... vale, a ver, ahora que se me había actualizado de momento esto Windows además de una nueva unidad de enanos, pero bueno, ahora nos vamos a centrar en este vídeo en hablar sobre este nuevo DLC el cual, bueno, pues si lo compramos ahora desde Steam salen unos 6,74 deciros que si queréis conseguir este DLC gratuito lo podéis conseguir de una manera muy sencilla y es jugando el torneo de este próximo sábado, el día 19 de mayo aquí en el canal, en Ciarnord Gamer TV, os dejaré aquí abajo el enlace al vídeo de las bases y bueno, deciros que el tanto el ganador como el segundo clasificado del torneo se llevará un DLC de este Total Warhammer 2 de Queen and the Crown y además sortearemos entre los no premiados, también sortearemos un... entre aquellos que no se hayan llevado ningún tipo de premio sortearemos también un DLC, así que bueno, pues si queréis entrar en el sorteo simplemente con que participéis en el torneo tendréis la opción de llevaros este DLC bueno, ahora vamos a entrar en un par de particularidades que no habíamos visto en el tráiler que no se habían visto y bueno, pues tenemos aquí a un personaje que quiero que lo veáis y es que vamos a poder tener... eso se podía hacer en el juego estaba... que podían llevar los elfos oscuros montarse en mantícoras eso no estaba en el... no lo habían sacado todavía y bueno, pues vemos aquí que al menos tendremos un personaje que se va a poder montar en mantícoras parece una hechicera, así es que supongo, creo que será una hechicera será el héroe que podrá montarse en mantícoras cosa que me gusta, me gusta bastante bien, más cosas, vamos a ver, no había visto nada más bueno, aquí tenemos a Dariel aquí tenemos, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora lo veremos ahora os lo comentaré también, ha salido toda esta información aquí por Steam y bueno, pues es el primer paquete de señores de Total War Warhammer 2 con el objetivo de potenciar la fuerza de los altos elfos y elfos oscuros, como ya he dicho antes introduce personajes rivales famosos y una edades icónicas nuevas en el mundo de Warhammer Fantasy Vitals en vuestras campañas y batallas, no serán tanto para campaña como para multijugador el contenido de este paquete estará disponible tanto para la campaña del Orjo del Vórtice como la de Imperios Mortales tenemos dos nuevos señores legendarios que bueno, pues tenemos además un nuevo tipo de señor para elfos oscuros un nuevo tipo de héroe para altos elfos nuevas unidades en el campo de batalla para ambas razas y 16 regimientos de renombre de élite, 8 por cada facción entre 8 por altos elfos y 8 por elfos oscuros bien, no vamos a entrar en el trasfondo, eso pues haremos ya un vídeo hablando un poquito más del trasfondo de cada personaje y demás ahora lo que me quiero centrar es en el contenido bien, como unidades únicas bueno, hemos dicho que vendría como el Lord Legendario Alariel y como señor elfos oscuro Lord Legendario Elfos oscuro tendríamos a la anciana Elebron vale, como unidades no veo, vamos a ver si tenemos, no veo nada de habilidades únicas que tengan ellas ya las veremos, supongo que más adelante se dirán las nuevas unidades que vienen de altos elfos serían las hermanas de Avelorn que se encuentran entre los guerreros más leales de Alariel son combatientes de doble papel y tienen las habilidades tanto de espada como de arco sus arcos de Avelorn inflingen ataques mágicos, flamíjeros como muchas unidades de altos elfos son susceptibles a destreza marcial bien, estas son las que hemos visto en el trailer vale, que no lo tengo por aquí bueno, vamos a ver si lo tengo por aquí lo vamos a ver si me deja el PC vale vale, lo tenemos por aquí vamos a verlo serían las unidades que hemos visto aquí las tenemos bueno, no creo que más adelante es más fácil verlo bueno, eso de que es más fácil verlo aquí las tenemos las tengo localizadas vale, esto es lo que pasa que ahora hacer los vídeos medio improvisados para que aquí las tenemos las hermanas de Avelorn bueno, pues son estas unidades que tenemos por aquí bueno, estos creo que en concreto son los nuevos héroes pero bueno, son similares vale simplemente pues es el nuevo tipo de héroe de los altos elfos vale a ver que me pierdo vale bueno bueno, más cosas que tenemos por aquí los sombríos esperemos que sean que vengan con poder de penetración no lo sé la primera ya ha venido a la última pista de un enemigo detecta sobre la presencia de un sombrío en la lluvia de flechas que destroza su frío que tiene despliegue en vanguardia y hostigar y arcos de largo alcance pueden permanecer ocultos mientras que desde lejos hacen que la muerte caiga cual lluvia también son maestros acechantes lo que les permite permanecer ocultos mientras se mueven en cualquier terreno y mientras disparan en cualquier dirección las hermanas de Matanza bueno, vamos a ver la única que nos queda bueno, tenemos el nuevo héroe único eh... ah, vale tenemos solo dos unidades nuevas con altos elfos y un nuevo héroe vale que sería la... y con elfos oscuros tenemos lo mismo las hermanas de la matanza que son gladiadoras asesinas que amplían colores lácticos de azote que realizan ataques venenosos también causan miedo son susceptibles a maestría asesina y pueden activar el juicio de las espadas cuando pierden un combate cuerpo a cuerpo lo cual mejora sus habilidades de combate eh... y luego los brujos de fuego infernal que son unidades de caballería mágica de élite que se mueven muy rápido infligen tanto daño mágico como venenoso en los ataques cuerpo a cuerpo son susceptibles a destreza homicida y pueden lanzar dos hechizos vinculados a solar el alma y rayo funesto menor los cuales ahora mismo no me acuerdo cuáles son pero bueno luego como los héroes nuevos que tenemos serían el héroe que viene por parte de los altos elfos que serían las doncellas de Alariel que bueno son las manos derechas de Alariel tienen algunas especializaciones únicas disponibles en sus cuadros de habilidades lo que permite influir en la diplomacia el comercio y la influencia además de ayudar a su resistencia en combate y convertirse en el crashing igual bueno pues es un héroe que viene disponible para usarlo con arco y luego tenemos la nueva hechicera suprema que esta creo que es la que va a poder ir montada en mantícora el hebrón puede mandar al campo de batalla un nuevo tipo de señor hechicero para dirigir a sus ejércitos las hechiceras supremas pueden reclutarse para usar los saberes del fuego de la magia oscura de las sombras de las bestias y de la muerte o sea tela un fogollón de saberes que tienen aquí y se les puede conocer se les puede conceder nombres de poder para otorgarles nuevas habilidades y ser mejoradas para calvargar sobre María Montuca desde el corcel oscuro hasta el gélido pegaso negro la mantícora y el poderoso dragón negro bueno pues como vemos será un lord hechicero que podrá ir montado tanto en dragón como en mantícora cosa que mola la verdad y luego vamos a ver los regimientos de renombre que nos vienen tenemos por parte de Abelorn que de Ariel vale tenemos los vástagos de Mablan que serían lanceros una unidad de lanceros que tendrán una habilidad pasiva aura de protección que aplica una salvación especial a las unidades cercanas cuyo maná sea superior al 50% o sea que para proteger hechiceros realmente no eso es de maná esto es nuevo vale esto es nuevo y además tiene defensa contra cargas experta luego habrá que ver también los las estadísticas que tienen la compañía melena pura leones blancos de cracia habilidad pasiva guardián esto es lo que hace es que le da defensa resistencia física a nuestros personajes a nuestros héroes y además tiene efecto de contacto a armadura destrozada quiere decir que cuando hagamos daño a una unidad le bajaremos el poder le bajaremos la armadura en un 30 me parece que era el guardián es de la llama una guardia del fénix de renombre que tienen ataques mágicos y la marca de Arsurián las entidades estallarán en llamas al morir e infligirán daño a todos los enemigos cercanos como la nueva interpretación del rasgo de matador enanos golpe letal vale esto es la nueva vale además esto por lo que vemos van a cambiar además tenemos aquí buena información que van a cambiar la la habilidad del matador golpe letal los kineses de la tormenta guardia del mar del orce causan miedo y además tienen despliegue en vanguardia y disparan en movimiento estos creo que es vale esto no lo hemos visto antes creo pero bueno tienen despliegue en vanguardia causan miedo y además lo único nuevo que tienen es que causan miedo por lo visto vale habrá que ver luego también estadísticas un modo que vendrán bastante mejorados y puntos lo crisis una unidad de sombríos que tienen además la habilidad de manto del loe que aumenta la velocidad y reduce significativamente el rango de detección de los enemigos mientras dure la habilidad y el atributo tirador preciso puede disparar y permanecer oculto bueno esto supongo que es similar como los forestales vale luego tenemos la guardia de la corte de la reina eterna que serían esta es la que había hablado antes en el trailer que hemos estado hablando que serían las hermanas que serían las hermanas que son más poderosas sabe alentar vale que nos va a dar bonificación al liderazgo a las unidades cercanas y habilidad vientos de magia aumenta la velocidad de recarga de los vientos de magia esto si queremos jugar unidades con ejércitos con hechiceros bueno van a ser muy necesarias ya que nos va ya que nos va a funcionar muy bien luego tenemos también una de piríncipes dragón que además tienen bonificación contra grandes y ataques flamigeros esta unidad me va a gustar muchísimo y creo que va a ser una unidad casi imprescindible en casi cualquier ejército de altos elfos y luego tenemos por último los heraldos del viento que son una unidad de guardianes de lirion con arcos y bueno pues a ver la otra era guardia del ah vale perdón me había pensado que esta era la guardia del mar que hemos estado hablando antes era guardia del mar me he confundido con los guardianes de lirion pero no estos son en la unidad de guardia del mar vale entonces me parece mucho más interesante que tenga de pliegue en vanguardia aunque creo que se vaya a usar mucho y luego tenemos como último hemos dicho los guardianes de lirion con arcos que son mucho más rápidos y además tienen mejores estadísticas cuerpo a cuerpo oye pues esta unidad creo que va a ser muy pero que muy interesante si sea así si se acercan bastante por ejemplo a unos a unos yelmos plateados creo que va a ser una unidad que vamos a usar muchísimo en el campo de batalla luego tenemos por parte de harganet de eleborn tenemos una de lanzas siniestras una de lanzas una unidad de las eleborni que serían tienen ataques envenenados y de contracargas expertas quizá me gusta más incluso que la que hemos visto de primera bueno vale que ver también esto el tema de la de la obra de protección pero casi que me gusta muchísimo esta unidad con ataques envenenados de lanzas siniestras me parece muy buena luego tenemos unas elfas brujas que causan terror además con estadísticas mejoradas o sea me parece que va a ser una unidad prácticamente imprescindible en el ejército espadas de la reina sangrienta verdugos de harganet aquí tenemos una buena unidad de verdugos la cual además tienen furia asesina y habilidad de guardián esta va a ser una de las unidades que vamos a ver en casi todos los ejércitos por no decir en todos los ejercicios delfos oscuros quizá lo único dependerá luego del coste pero creo que si el coste sale rentable en cuanto a coste el tener la habilidad guardián y furia asesina guardián que nos va a proteger a nuestros personajes le va a dar un 30% de resistencia física aproximadamente y la verdad es que me parece muy tocha luego tenemos los demonios virote es un saegu que está oscuro con escudo y tienen el efecto de contacto rompe escudo los golpes de misiles desde una idea en la posibilidad del objetivo de bloquear dichos misiles vale simplemente como lo teníamos había otra unidad creo que es como la de es la misma habilidad que tienen el regimiento de renombre de arqueros de reyes funerarios luego tenemos los demonios de vale estos sí son los demonios de virote que lo hemos visto reconectores de slanes brujos de fuego infernal vale esto es de la nueva unidad tiene hechizo vinculado palabra de donor hechizo vinculado roba almas vale habrá que verlos habrá que verlos como no conocemos la unidad no podemos comparar luego tenemos también una de caballeros siniestros que no se descontrolan como las unidades de gélidos cosa que ya se necesitaba y tienen destreza homicida mejorada a maestría asesina esta es la habilidad pasiva de los elfos oscuros bueno pues unos caballeros de la garra de unos caballeros siniestros gélidos mejorados frío de sontar una hidra de guerra esto si que me gusta efecto de contacto congelación y el aliento es aliento helado oh que guapo me encanta pues me gusta pues me gusta mucho el cual aliento helado el cual infigile más daño y aplica el efecto contacto congelación esto es una pasada esta hidra tengo muchísimas ganas de probarla y luego tenemos los heraldos del cuervo que serían unos jinetes oscuros que van montados en pegasos negros como habíamos visto en el trailer ah que es la unidad de renombre bueno menos mal me parece bien así nos podemos llevar varias pero bueno creo que los elfos oscuros se van a dominar si esta unidad es buena es fuerte creo que pueden dominar muchísimo el aire ahora ahora que verlo bueno chicos pues hasta aquí tenemos más o menos lo que nos trae el DLC falta ver estadísticas puntos y demás pero la verdad es que me gusta bastante y tengo muy hype muy por las nubes recordad que si queréis un DLC podéis competir por él en el torneo y además bueno si no quedáis ni primeros ni segundo entraréis también en el sorteo de uno de estos DLC totalmente gratuitos será este mismo sábado os dejo aquí abajo en la caja de la descripción el enlace y bueno chicos sin más me voy a despedir espero que os haya gustado este vídeo metedle un buen like si es así si lleguéis nuevos también os invito a suscribiros y nos vemos chicos en el próximo vídeo portaos bien un saludo